El castigo de 14 meses a Paolo fue difundido por el Tribunal Arbitral del Deporte y luego en los diferentes medios. Y antes de la sanción el delantero nacional se tomaba las fotos de protocolo para el Mundial Rusia 2018. En el interior de la Villa Deportiva Nacional el Comando Técnico interrumpió las prácticas. Se reunieron en el centro del campo y se dio a conocer la fatal noticia. ¡Gareca llorando, carajo! Los entendidos del caso Guerrero también se pronunciaron. Si bien es cierto que el tribunal no compró al 100% la teoría de defensa de Paolo que era el doping por contaminación, tampoco estaba totalmente convencido de la culpabilidad de Paolo. ¿Qué instancia tiene todavía el recurso del tribunal federal suizo? Pero eso ya lo van a tener que evaluar sus abogados y Paolo. Lamentablemente él no ha podido demostrar que ha sido en forma accidental. Ese es un tema apenoso, un tema doloroso porque si hubiera tenido algunas pruebas más él hubiera logrado su sanción cero que esperaba. Para el TAS ha sido negligente, le dio a tomar algunas providencias que no tomó contra lo que sostenía Paolo que se contaminó por accidente porque hubo descuido del hotel, descuido de la federación. ¿Por qué es negligente? Porque la posición de la UAD es así, la UAD es muy estricta. Incluso los hinchas mostraron su respaldo al depredador. Como hincha, tristes, pero tenemos que apoyar a la selección que tenemos, está jugando bien y lo bueno que Guerrero le dejó a la selección es ese sentir de pelear por su patria. Muy lamentable la noticia. Y nada, darle fuerza a la selección, con o sin Paolo daremos todo lo mejor en el Mundial. Mucha pena. Yo tengo nietos que son muy, muy admiradores, pero en realidad esto afecta a todos, los grandes chicos, afecta. Fue un dolor fuerte, hermano. Es como que un familiar vivo se ha ido, por los guerreros no están en el Mundial. Pero bueno, Pueblo Guerrero, yo te admiro, yo te respeto. Has demostrado realmente cómo se juega. Sus compañeros, entre ellos Miguel Trauco, Edinson Flores y Aldo Corzo, apoyaron una marcha en favor del atacante nacional. Mensajes en favor del capitán, como Miguel Araujo y Alberto Rodríguez. Y un silencio de todo el plantel, cuando abordaron el bus para dirigirse a las prácticas. ¡Es una palabra para Paolo! ¡Una palabra para Paolo! Sin duda, un terrible día para la bicolor que se quedó sin su buque en sí. Esa imagen, Jaime, tomada desde la parte alta de una casa continua a la cancha, el trabajo de la selección, donde Ricardo Vareca junta a los jugadores y les da la noticia, demuestra lo que ha sido esta mañana tan, tan dura para ellos y para todo el país. En todo el país, como bien dices, porque... ¡Gracias! ¡Gracias!